hola muy buenos amigos de youtube aquí el comi maniaco y regresaron los cómics con peter de protagonista genial the amazing spider-man amazing volvió y al parecer ya estamos en la última historia antes de kindred la cual de por sí ha comenzado bien con el devorador de pecados respecto al número 44 tengo un problema ya que recae nuevamente en sólo ser un teaser si han seguido mi revisión ya saben qué opinan estos números sólo elevan las expectativas de más y que la calidad general de estos cómics son muy dependientes al resultado final más que todo sirve para teorizar y ya que es el caso seguiré con mis teorías a pesar de que lo más probable es que no acierten por lo que llega a indicar su muerte no se dio de manera usual además de que el número en general presenta un callback hacia one more day así que sigo diciendo que el peter pre one more day es el responsable detrás del resto pues el arte sí que genera un desentono total y el ritmo es algo que no me termina de convencer ya que venimos de una cómica historia transición a un ritmo lúgubre y pesado lo cual es abrupto ahora el número 45 es otra historia el arte a pesar de que nuevamente desentona con el mostrado en la serie está bien y para ser un inicio ha sentado buenas bases la reacción de peter al devorador de pecados es la que uno podría esperar la acción estuvo genial y el giro final anima a seguir leyendo aún si no les dado seguimiento a la serie para esta historia se ve que carly cooper será una de las protagonistas sobre todo por ese flashback inicial ahora me genera la duda si morirá haciendo un homenaje a jim de wolf o cuál será su rol aquí del resto espero que esta historia vaya para mejor porque si bien empezó de buena manera puede mejorar sobre todo por el confrontamiento spider-man y devorador de pecados entonces en lo que respecta amazing spider-man este mes tuvo un cambio de tono y dibujo abrupto un número fue un teaser y el otro empezó ya una historia que al igual que canté parece que spencer la ha estado pensando un buen tiempo the amazing spider-man since rising para complementar la historia actual en amazing se realizó este one shot el cual al ser un número técnicamente autoconclusivo tiene más mérito el cómic es tanto un repaso del origen su relación con spider-man y la aceptación de su alter ego unificando stanley con el devorador de pecados en sí no hay más que eso aquí pero la ejecución se da de una buena manera el arte refuerza el concepto de una historia algo lúgubre que de hecho se ambienta en una especie de infierno purgatorio del resto me pareció buena además de ser un buen número para determinar si uno se quiere adentrar en la nueva historia de amazing sienta las bases para el público viejo como el nuevo a los cuales si no han leído las historias en la que este villano es el principal les debo recomendar mucho para entender mejor lo releí y si quieren una historia buena con spiderman oscuro aquí está en general esa etapa se distingue por eso ahora regresando al tema antes de desviarme de más sinis rising es un buen número para lo que se propone un repaso en la vida de un villano y a su vez un inicio nuevo marvel's spider-man the black cat strikes la serie de spiderman y black cat ps4 terminó y fue más de lo ya visto hay un confrontamiento interesante entre felicia y mary jane pero no es la gran cosa la catarsis ya se había dado en números anteriores por lo cual este es el cierre necesario sólo me queda repetir lo mismo que en la anterior revisión de este cómic está bien el enfoque es en la relación peter feliz y mary jane por lo que la historia pasa a segundo plano pero en esos números finales ésta gana fuerza la cual no puede ser respaldada debido a la poca exploración de la situación y personajes en sí reafirmo en que está bien como complemento pero al parecer el juego profundiza mejor en estos personajes el digo al parecer ya que sólo vi un par de cinemáticas puede equivocarme aún así al igual que con city at war este cómic está bien para conocer uno que otro detalle más del universo de este spidey pero contando la misma historia symbiote spider-man alien reality tengo un problema con esta serie ya que al final parece que no sabe lo que quiere es una historia de peter no la serie dice que el simbionte toma mayor control desde que muere la tía mei es una historia del simbionte tampoco del todo hay uno que otro detalle pero tampoco es explorar de más o es el eje central es una historia strange los elementos mágicos priman y la historia parece enfocada en él y su universo pero tampoco del todo es una historia del hobgoblin menos pierde relevancia con cada número y esto me genera intriga sobre todo por el discurso de la teología y la creencia de dios que se da en ese número la palabra de dios además de ser el mcguffin de esta historia no parecía tener mayor importancia en este número su significado pasa a ser más literal produciendo una interesante conversación entre spidey y nightmare pero la cual no fue reforzada por lo que el cómic venía contando además de que el regreso a la normalidad acompañada de amnesia para peter y natasha hace ver esta historia sin un punto si la exposición de este número es interesante pero hace parecer a toda la historia como una excusa para darla ahora veremos cómo se involucra todo esto con null o el run actual de venom ya que me parecía curioso la insistencia de que esto se diera en 616 y no en una tierra alterna será que ahora el simbionte sabe magia hubo habrá algún otro punto para que las hagas simbios ser relevante por lo que me respecta alguien reality no fue buena salvo por unos planteamientos interesantes en algunos momentos spider-man no respecta aspectos técnicos muy poco se le puede reprochar esta serie se ajusta la atmósfera los detalles también realizados y tanto la acción como el ritmo se sienten naturales para lo que se propone en el guión el cual de hecho utiliza la forma de hablar de ese tiempo cosa que se me hizo algo difícil seguir la lectura naturalmente ahora en cuanto a la escritura considero este número más de transición se supone que estos puntos de parada donde encuentran a alguien que los redirigirá a otro lado son para profundizar en la química de peter y uma pero ella hasta ahora no ha demostrado más que ser la chica misteriosa está bien ese es su propósito pero en la relación con peter no avanzó en nada como para que el giro que estén planeando sea efectivo al ser un número que se complementará con el siguiente siendo un misterio le dará el beneficio de la duda pero puede salir o muy bien o muy mal no creo que haya punto intermedio aquí y esta fue la revisión de comics de spider-man de julio como siempre aquí pasó la lista de los comics ya saben pueden hacer su propia lista o discutirme la mía dicho esto espero leer sus comentarios sobre estas historias o si les gusta esta sección o de alguna otra cosa bueno eso fue todo gracias por este vídeo y sin más que decir me despido